Voy allá, para los que no me conocen, mi nombre ha sido mencionado, voy a ir buscando su Biblia rapidito, Segunda de Samuel, capítulo 6. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, y si el Espíritu de Dios se muere en este lugar, está aquí para gozolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios desde aquí. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, y si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios desde aquí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mi santo Espíritu, muévete en mi, muévete en mi, y si el Espíritu de Dios desde aquí. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios desde aquí. Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Muévete en mi santo Espíritu de Dios desde aquí. Muevete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hacemos hoy, ante tu aldad, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu aldad, un pacto de hombres que no quieren agradar. Con manos limpia, corazón puro para ti. Cuidado mis ojos, cuidado mis manos. Cuidado mi corazón, cuida del Señor de todos los malos, de todos los malos. No te quiero fallar, no te quiero fallar, no te quiero fallar. Amén. Amén. Versículo 1 en adelante. Amén. Y leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Es que si usted lo hacía. consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los perubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, y Usayayo, hijo de Abinadad, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de hallas, con arpas, arterios, banderos, flautas, símbolos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió sus manos al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes se tropezaban, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Cayó allí muerto, junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar, pero es Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo, de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom, y a toda su casa. Gloria. Denle gracias a Dios y todo un asiento. Gracias, Señor. Aleluya. Siempre que yo voy a predicar, yo decido una sola cosa. Siempre que yo voy a predicar, lo digo. Lo único que yo exijo es que usted preste atención a lo que yo voy a preguntar. Amén. Si usted sale por ahí y no escucha la introducción, es como usted ver una película sin ver el inicio. Si se perdió un trailer y no entendió la película, y al final usted dice, esa película fue un palabra, porque usted no entendió la película, porque no vio el principio. Entonces, no se pierda el principio de esta película, hablando en un término alegórico, porque se puede perder de una gran palabra de Dios, no mía de Dios, que puede transformar su vida para siempre. Amén. Porque yo aprendí por la palabra, que una sola palabra que salga de la boca de Dios, cambiará tu vida para siempre. Amén. Usted no necesita ver la palabra de Dios, como una sola palabra que Dios te dé. Amén. Tu vida queda transformada. Amén. Y yo voy a hablar algo hoy, esta noche, que me apasiona. O sea, la presencia de Dios. Amo su presencia. Y mi objetivo principal es que usted también ame su presencia, y si la ama, tenga un encuentro con su presencia. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Si usted vio que yo llegué tarde, que no podía llegar a tiempo, es porque yo estaba comprando unos materiales para la ciudad. A la guardia, que llegué tardísimo, a las 7 de la noche, casi no tuve tiempo de estar aquí a tiempo. Amén. Amén. Pero vamos a apreciar de todo modo. Gloria a Dios para siempre. Le damos la gracia al Eterno, que nos permite esta gran oportunidad. Luego el pastor, que es el carnal, que nos permite estar aquí. Usted me entiende. Amén. Y luego nuestro hermano en él, que sintió de Dios, darnos la oportunidad. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. A de Cristo. Gloria. Yo siento que la presencia de Dios va a ganar a mucha gente aquí. Gloria. Aleluya. Porque yo me siento exhorto en el Espíritu. Aleluya. Yo quiero predicar con el tema titulado, trayendo la presencia de Dios. A mi ciudad. Diga conmigo, trayendo la presencia de Dios a mi ciudad. Repítalo, por favor. Trayendo la presencia de Dios a mi ciudad. Para tocar a alguien y díale, tú has sido escogido para aportar la presencia de Dios. Tú has sido escogido para aportar la presencia de Dios. Dígaselo por última vez. Tú has sido escogido para aportar la presencia de Dios. Y a su nombre. Gloria. Al de Cristo. Gloria. La presencia de Dios. Bien, donde nosotros acabamos de leer, es una historia que perdí el número de las veces que la he leído. Y mientras medito en ella, cada día más arroja luz a mi corazón. De cómo traer la presencia de Dios, no solo a mi ciudad, sino en todo mi contorno, en mi corazón. Porque aprendí que tú nunca verás la presencia de Dios manifestarse afuera si primero no se manifiesta en tu corazón. Porque la presencia de Dios empieza adentro y luego se expulsa hacia afuera. Es diferente cuando un demonio quiere operar en un hombre, empieza desde afuera y luego hacia adentro. Dios es diferente. Dios empieza adentro y luego hacia afuera. A su nombre. Gloria. Trayendo la presencia de Dios a mi ciudad. Poderoso es el Señor. Entonces la palabra que leímos, como les decía, es una palabra que cada día más, que es medito, me doy cuenta de cómo poder traer la presencia de Dios. Ahora bien, David era un hombre que amaba la presencia de Dios, ¿cierto? David fue un hombre que fue ungido para operar en la presencia de Dios. Es tanto así que cuando lo ungieron, el Espíritu de Dios vino a posar sobre él. Y nunca se fue el Espíritu de David. Ahora David dice, no aparte de mí tu santo Espíritu. Porque él sabía que el Espíritu estaba en él. Y él tenía temor de que el Espíritu de Dios se apartara de él. Ahora, como él conoce la presencia de Dios, y él sabe que la presencia de Dios fue quien lo escuchó.